Si querés que veamos el tiempo, presta atención que le contamos lo que va a pasar con el tiempo hoy, a ver. A esta hora tenemos un 70% de humedad, es por eso que sentimos el ambiente tan pesadito y tenemos además 21 grados 8 de temperatura. La máxima para hoy es de 27 grados, en estas primeras horas del día va a ir subiendo la temperatura, así también en la siesta, pero ese es el momento en el que podrían llegar estas lluvias y chaparrones. Después del mediodía vamos a notar un aumento importante de la nubosidad, se va a nublar el cielo, vamos a ver esos nubarrones típicos de verano y podríamos tener otra vez tormentas aquí en el centro de la ciudad de Córdoba que llegarían, insisto, a partir del mediodía. Pero desde más temprano estamos teniendo la evolución de tormentas en el sur de la provincia de Córdoba y esa es la alerta que emitió el Servicio Meteorológico Nacional en las primeras horas de este día por tormentas fuertes para el sur y este de la provincia de Córdoba. Así que atención porque eso podría llegar también aquí al centro después del mediodía, en horas de la siesta y de la tarde. Vamos a ver qué pasa después porque hay que aprovechar esos momentos de mejoras temporarias para lavar todo, para tomar un poquito de sol, un poco de vitamina para el cuerpo que hace falta y aprovechamos también el miércoles que es el día en el que aquí en la ciudad de Córdoba la probabilidad de lluvias es baja pero en las sierras otra vez hay chances de tormentas aisladas. La máxima que sube rápido, apenas tenemos un poco de sol y humedad 28 a 30 grados el jueves que es el día de menos probabilidad de lluvias, el día para aprovechar el buen tiempo y el solcito y es por eso que también la máxima otra vez es casi de verano. El viernes sigue subiendo la máxima. Por ahora está, veremos el viernes el tema de la inestabilidad. En un principio se ve ahí algo de lluvias, ahora bajó la chance así que lo dejamos ahí en cielo parcialmente nublado. Solamente nos queda aguantar la probabilidad de lluvias que tenemos para la tarde de hoy y ojo, la vaca recién me preguntaba, ¿hay probabilidad de caída de granizo, de actividad eléctrica? Y bueno, sí, cuando se forman estas tormentas locales, sectorizadas, hay probabilidad de que ese mismo sistema tan importante que se está formando al sur de Córdoba llegue a las sierras y por ende al centro, a la ciudad de Córdoba. Bueno, muy bien, vamos ahora con información de servicios, a ver. Atención, pagos a jubilados y pensionados, los haberes que no superan los 32.664 pesos. Y esos cobran hoy los DNI terminados en cuatro. Bien, seguimos. Seguimos con los pagos de asignación familiar y universal por hijo. También les toca hoy los DNI terminados en cuatro. Bien, seguimos adelante. Continuamos con la asignación por embarazo y en este caso les toca los DNI terminados en dos. Bien. ¿Qué más nos queda? Pagos, asignación prenatal y maternidad. Hoy les toca los DNI terminados en dos y en tres. Bien, que hoy... Continuamos con el operativo de identificar y vacunación. Bien, nos vamos a Barrio Parque del Este en la Iglesia Evangélica, Ministerio Don de Fe. Barrio La Dorotea en De Los Frutales, esquina de Los Manzanos. Barrio Bellavista en el Club Atlético Bellavista. En Bellavista, muy bien. A ver, ¿qué otra información? Nos vamos a la vacunación en Salas Cuna. Barrio Amplación San Pablo en los únicos privilegiados. Barrio Centroamérica, solo el amor construye. Barrio Acosta, mi arco iris. Muy bien, seguimos. Si queda algo más, sí. Estamos con esta misma información de vacunación en Salas Cuna, Barrio Villa Ábalos, en Manitos Abiertas, Barrio Maldonado, en Coditas de Amor, Barrio Villa Agustos, en Niñito Dios. Bueno, muy bien, cumplimos así con esta información que es importante en los lugares de vacunación. Recuerden que ya aquellos que hayan cumplido cinco meses desde la segunda dosis pueden ir a vacunarse libremente en cualquiera de los vacunatorios que hay en la ciudad. Van directamente sin pedir turno. El único requisito es que se hayan cumplido cinco meses, como mínimo, de ahí para arriba, desde la última vacunación. Es decir, desde la segunda dosis aplicada. Pueden ir a ponerse. Y aquellos que necesiten la segunda dosis pueden ir también directamente. Y obviamente está claro que aquellos que no se han puesto ninguna pueden ir también de manera libre a cualquiera de los vacunatorios. Hay todo tipo de vacunas, así que pueden ir tranquilamente a ponerse la vacuna que les corresponde. Eso lo deben hacer lo más rápido que puedan porque de esa manera nos protegemos todos. Si usted no quiere ponerse la vacuna, bueno, quédese en su lugar. Nadie lo va a obligar. Pero no nos ponga en riesgo a nosotros, al común de la gente. Es decir, acá hay que favorecer el sentido común. El sentido de la mayoría. Hay que proteger a la mayoría porque si la mayoría está vacunado, se genera esa inmunidad de rebaño que no permite que el virus pueda avanzar porque queda acorralado. Los vacunatorios están abiertos, el horario es normal. Los vacunatorios están en los mismos lugares, con excepción del que estaba en el centro de convenciones. Pero hay vacunatorios por todos lados y hay vacunas disponibles. Bueno, señores, 9 de la mañana con 31 minutos en la República Argentina.